Gracias por la oportunidad del día de hoy, es un gusto conocerlos, poder tener la oportunidad de traerles a ustedes lo que ustedes están buscando para su futuro, ¿verdad? Para invertir, para estar más estable, los veo y para mí me recuerdan mis padres, yo quisiera que todos nuestros padres tuvieran la oportunidad que ustedes están teniendo en el día de hoy. Así que, uno, dos y tres. Les tengo por aquí, obviamente un sobrejito con mucha más información, no lo pueden abrir ahora, lo tienen que abrir cuando lleguen a la casa, para que vean las sorpresitas que tenemos aquí para ustedes, en agradecimiento, ¿verdad? Les hablo un poquito más del proceso, Linda que es Missy Meader va a estar ahí mano a mano con ustedes, y Catherine, y yo, bueno, en la parte de atrás, asegurándonos que todo está saliendo bien, ve cómo pueden ver que tenemos equipo aquí completo para la escuela. Peinaditos, pues vamos para la escuela. Cuéntenme, mi amor, ¿cómo se sienten ustedes? Esto es lo que ustedes están buscando, ¿qué pueden decirnos de la experiencia de hoy? Bueno, realmente, yo vi tu anuncio en Facebook, y le he dicho a él, digamos, era a escoger un lote. Lo trajeron a escoger un lote, dice él. Porque tú, eran cosas que iban a hacer en el futuro. Claro, claro. Pero hay otra cosa. ¿Y usted qué me puede decir, caballero? Yo no lo traigo a la señora. ¡Oh, pues grande, otra campanita! Lo quería la reina de la casa. Gracias, mi vida, muchas felicidades, y estamos aquí para servirles una familia más, donde les regalamos aquí nuestros servicios, y entonces, de regalo, linda, ¿qué tenemos, linda? ¿Qué tenemos de regalo? Un crucero para que se me vayan a celebrar, que el día de la cocina, el día de la cocina, se le entrega ese crucero, cinco días, cuatro noches, en el Rueda Cali. ¡Gracias!